El 29 de mayo de cada año a nivel mundial se celebra el Día de la Salud Preventiva de Enfermedades Digestivas. Nosotros como personal del Hospital de Especialidades hemos considerado muy importante dar un realce mayor y esa actividad convertirla en algo que hemos denominado la Semana de Prevención de la Salud Digestiva. Se va a realizar desde el día 24 hasta el 27 de mayo en las instalaciones del Hospital de Especialidades Portovía. Esto es una colaboración interinstitucionales entre estamentos públicos y privados. Tenemos el aporte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tenemos la colaboración de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología Capítulo Manaví y del Hospital de Especialidades como la institución de tercer nivel con mayor cantidad de médicos especialistas en la rama de gastroenterología de la provincia. Todo esto se va a llevar acá a realizar y dentro del cronograma tenemos el día martes 24 y jueves 26 dos actividades científicas con conferencias magistrales que van a estar dirigidas a los médicos de todas las instituciones a que actualicemos conocimientos por medio de este espacio científico en cuanto a las prevenciones de cáncer digestivo y hígado graso no alcohol. ¿Es la práctica presencial o vía... Todo va a ser de manera presencial. Eso va a ser las actividades científicas. El día miércoles 25 de mayo nosotros tenemos una actividad toda la mañana acá en las salas del área de consulta externa del hospital que tiene el nombre de alimentación saludable. Esto lo vamos a hacer conjuntamente con el personal de nutrición de esta casa de salud en el cual vamos a explicar a la comunidad cuáles son las formas correctas de hacer una nutrición buena. Porque muchas enfermedades del aparato digestivo se pueden evitar simplemente con una mejor alimentación. Nosotros estamos organizando estas jornadas precisamente por un tema de celebración de promoción de la salud digestiva. Para nosotros como hospital de especialidades siempre tenemos que estar en la vanguardia del tema de promoción y prevención de la salud. Nosotros tenemos también una jornada que invitamos a toda la colectividad manavita a ser partícipes para el tema de... vamos a hacer un screening para helicobacter pylori y ver que pacientes tienen signos o síntomas de alarma que nosotros como hospital vamos a prestar la ayuda para que estos pacientes en caso de necesitar algún procedimiento o alguna situación de un examen especial nosotros como hospital colaborar de la manera más rápida y oportuna para este paciente. Entonces nosotros invitamos a la comunidad manavita para que estén presentes no solamente en los stands sino también pueden estar presentes en las charlas que también para que ellos tengan conocimiento de qué se va a hablar y para que ellos tengan conocimiento de ciertas enfermedades o ciertas nociones de enfermedades y referentes también a dudas que tengan los pacientes. ¡Gracias!